Tras el hallazgo de un cocodrilo de más de 2 metros 70 de largo y un peso de 150 kilogramos en las playas de Coaxacualcos, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales reporta que en el año han sido rescatados un total de 8 reptiles de la especie morileti, los cuales son entregados al Parque Jaguarundi, quien se encarga de brindarle los cuidados necesarios para posteriormente liberarlos en su entorno natural. Teníamos 2 hace poco que llevamos de Nanchital, los bomberos nos han puesto a disposición como otros 2, Profepa ha llevado también, entonces sí son ya como 8 especies, pues es natural, estamos inmersos, si ustedes se dan cuenta alrededor de todo lo que es Coaxacualcos tenemos muchos pantanos y ahorita con las lluvias pues es lo que más sale. El coordinador regional de la Semarnat Juan Domínguez Hernández dijo que estos animales habitan en zonas pantanosas y en las temporadas de lluvias tienden a salir en zonas habitacionales, por lo que exhortó a las personas que en caso de encontrar algún cocodrilo por su colonia, lo reporten de forma inmediata a las autoridades correspondientes para que se encarguen de su captura. Y simplemente decirle a la ciudadanía que nos apoye con reportarlo a tiempo, o sea porque si representa un riesgo para la población, pues salen desorientados, salen en busca de comida, entonces es importante que nos avisen para que coordinadamente con Protección Civil que nos ha apoyado muchísimo y los bomberos, podamos disponerlo a un lugar adecuado para ellos también y que no se vean afectados. Recordó que en el año también han sido rescatados algunos animales como osos hormigueros, tucanes, monos arañas y aviadores. Julio Escobar, más noticias.